Música Es empezar a conectar con nuestra respiración. ¿Qué cómo es eso? ¿Qué cómo se siente? Sencillamente, inhale. No hay que ir a las carreras, a su ritmo. Sienta cómo la respiración va entrando por la nariz, va atravesando por el cuerpo. Imagine que lo está dirigiendo por todo su cuerpo la respiración. Y al exhalar, sintiendo que estamos rodeados de esta naturaleza tan preciosa, en el aire que exhalamos, se van a ir todo tipo de bloqueos que tengamos. Si hay dolor en el cuerpo, imaginamos que va a salir en la exhalación. Si hay estrés, si hay cansancio, si hay negatividad, si hay pensamientos autodestructivos, si hay problemas en la economía en la casa, todo eso lo vamos a sacar en la exhalación. Todo tipo de preocupación, seamos conscientes de ella o no, va a salir. Si hay una enfermedad que se está alojando en nuestro cuerpo de hace mucho tiempo, también va a salir. Vamos a utilizar la imaginación y la respiración para ello. Al inhalar en esta oportunidad, se van a imaginar que hay una cantidad de luces doradas alrededor. Y esa lucecita dorada que está en forma de aire, se va a encargar de proporcionarle salud, bienestar, tranquilidad, paz, alegría. Piensa en todo aquello que requiere para su vida en este momento. Si quiere más crecimiento en todas las áreas de su vida, imagínese, siéntase crecer, acéptese, acéptese mucho amor. Respire ese aire que va a transformar su vida. Todo lo negativo sale, todo lo que ya no corresponde a la nueva persona que usted está transformando el día de hoy. La gratitud es la llave maestra de la abundancia. La gratitud es la llave maestra de la abundancia.